Bienvenidos a los resultados de la lotería lunes 26 de diciembre del 2022. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 5, 0, 7, 8, serie 1, 1, 6. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.